Miren, yo no sé si te... Yo le digo a Jessy que con ella es que es con quien yo aprendo de todas estas canciones de... Claro, y para el fin de semana te pones ahí con tu esposa y que... No sé si a mi esposa le gustaría mucho a mi Jessy, pero gracias. Gracias, Lore, te recuerdo que estuvo bien. Me gustó mucho el reto ese de maquillarte como las muñecas. ¿Verdad? ¿Qué tal esto? No hay nadie, es divertido. ¿Qué tal esto? Que dan igualitas y se ponen como blanco dentro del ojo para que el ojo se vea como el de la muñeca. Lo voy a intentar. Hay que hacerlo nosotras en Desperta América todas, a ver a cuál nos parecemos, ¿verdad? Buenísimo. Gracias, mi querida Jessy. Nosotros vamos a seguir con mucho más y ahora sí nos vamos con Francisca que miren, se está poniendo...